Ok, buenas, soy Tetas Por fin ha salido Re... Es más, estoy muy contento de que el primer anime de la season ¿No? Aunque... Discutible, ¿vale? El primer anime porque se filtró con Osuba Hace un par de días y tenía antes de otros Pero digamos que el primer anime de la season Que me estoy viendo, ¿no? Es ReMonster Que, bueno No voy a decir que es el mejor de Sekai Porque hay, pero es uno de mis favoritos Con diferencia, ¿vale? Vale, es más Y me vais a matar si queréis, pero es mejor que Rimuru ¿Vale? Es mucho mejor que Rimuru Porque literalmente es la versión adulta de Rimuru ¿Vale? Inmigo con los cojones, ¿vale? Literalmente esto es la versión mejora de Rimuru, a secas Ya está, y quien diga lo contrario miente ¿Te gustará más o menos? Da igual, pero es la versión Literalmente adulta de Rimuru, de Slime Porque la gente es lo mismo Me transformo en un monstruo, ¿no? Rencarro en un monstruo, como y consigo habilidades Lo cual es más, más, más ¿Cómo decirlo? Normalizado es lo que parece Sinceramente Pero bueno Y... bueno Tenía miedo Tenía mucho... Ay, este es muy bestia O sea, es que es muy bestia O sea, este manga es bastante, bastante bestia ¿Vale? Y de momento... Bien Pero... Pero... Ahora comentaré Hay algunas cosas que me dan miedo ¿Vale? Porque últimamente se ha visto mucho la moda de Hacer un capítulo 1, 2 Con buen presupuesto y luego Toda la mierda ¿Eh? ¿Ander than luck? Eh... vale Ya Eh... así que ya veremos si mantiene la calidad No Porque en sí la animación no es Nada del otro mundo No Pero... Está bastante bien O sea, está bastante bien Está muy depente Eh... la verdad Pero bueno ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Qué empieza? Eh... Tendré aquí mi manga si queréis ¿Vale? La riego del manga Eh... Bueno Eh... Como siempre si queréis Os recuerdo que como siempre si queréis ver mi reacción Eh... podéis venir a mis directos de Kik Link en la descripción Y en el caso que ya os podéis suscribir A suscriptores a los miembros Tenéis que haceros a mi canal de ampliado Cualquier duda preguntármela Eh... Dejaré un clip Y... Espero que no lo ganen Eh... El clip Y... Cualquier duda preguntármela Muy bien Pues nada Empieza literalmente con... Como empieza O sea el prota muriendo Por una acosadora Que le da una buena Presentación con su cuchillo En su cuerpo Múltiples veces Sí Sí Me gusta mucho el detalle de Que cuando La puñala, la puñala, la puñala Hay un momento en el cual el cuchillo Se pone a estar con rayos Como jodir niña Eh... Sí Y luego vemos como Eh... Tenemos el opening El opening es Me Sí La canción es Me Y literalmente Lo único que hace el opening Es presentar a los personajes Lo cual es una gran mierda Porque te spoilea con su fase final Que es como un... Ah... Quiero decir Hazlo con el prota si quieres Vale Pero también con todos los demás Tío Pierde un poco el impacto Queremos atar al waifu también Y las secundarias Que van a salir hasta dentro de mucho Eh... Todas en su forma final Y aparte vemos Sus formas Su transformación Es lo único spoiler ¿No? Su transformación Su transformación No Pero coño No sé Al menos no han salido Las... Las... Waifus Por no decir otra cosa ¿No? Y ahora... Ahora hablaré de eso ¿No? Y bueno Pues nada Me gusta mucho Cuando empieza esta mierda ¿Vale? Y el primer día El tío come un gusano Y... No Y ponen lo de los días Esta gilipolle Me encanta ¿Vale? Cuando acaba un día ¿No? Ponen día 3 Esta... ¡Tontería de nada! Sí, sí, sí Eso es el pequeño detalle Que quería Lo de ponerme el día Porque es digamos Una de las gracias ¿Vale? El tío con ni un año Ya es básicamente El dios del mundo ¿Vale? O sea... Nadie se ha... No, no... En menos de un año Casi el pavo Ya es básicamente dios ¿Vale? Para que veáis Sí No Eh... Me gusta eso Ya, ya, ya Eso sí Bueno Y bueno El tío crece a ser un goblin En 3 días ¿No? Y básicamente tiene que cazar Se va con su colega ¿No? Con su compa Y... Pían uno Con la estrategia básica De... Tú lo detrás Yo le reviento ¿No? Lo cazan El tío se da cuenta Que puede romperle el cuerno ¿No? Le empieza a darle un mensaje A la cabeza Porque está en un mundo Como videojuego Aunque no se da cuenta aún ¿No? Porque al fin y al cabo Venía otro mundo Y empieza a cazar con esto Hasta que un día No al día 5 Cuando se come en el siguiente conejo Se sale una habilidad Y nos cuenta de que ¡Ah! Ha renacido con su habilidad especial Que tenía en su otro mundo Que era sumamente rara ¿Vale? Que vamos a decir Si come algún bicho Puede activar una habilidad Luego especificará más ¿Vale? Eh... Como en el sentido de que Cuanto más tarda en comer Menos posibilidades tiene Y cuanto más fuerte es el bicho Eh... En correlación a él Más habilidades puede llegar a conseguir ¿Vale? Esto se habla básicamente No Sí Pero es básicamente la prioridad del prota ¿No? Cuando... Tiene que comer como un gordo No Sí Entonces aparece la primera Técnicamente waifu Que no sea la primera waifu Porque pasa algo Vale Eh... Sí No Eh... Y básicamente dice ¡Cómez carne! ¡Dame! ¿Me puedo unir? No Y dice sí Así que ahora con tres ¿No? Y aquí vemos la escena En la cual no voy a poner imagen Pero digamos cuando va por Hacerse una mejor arma En su... En su bóveda ¿No? De los goblins Vemos a las... A las mujeres ¿No? Sí vemos el goblins Aquí no se anda con mamadas ¿Vale? Y... Estoy aquí en un directivo No puedo poner la imagen ¿Vale? Pero se puede que las mujeres Hay unas mujeres ¿Vale? Están desnudas Obviamente Importante Y algunas mujeres Están embarazadas Lo que no me ha llegado a convencer Es que no me muestren la cara ¿Vale? Pero como aún ha pasado Lo que va a pasar No voy a quejarme ¿Vale? Porque una de las mujeres Es ver la cara De las pobres mujeres ¿Vale? Es el impacto Más que otra cosa Aquí no me han dado un puesto Que están embarazadas ¿No? Que están Sin ropa Eh... Pero nos sensuena mucho Lo que viene siendo el pecho Y la cara El pecho Mira lo entiendo No voy a quejarme de eso Pero que me sensuéis la cara Uh... Espero que no la caigues Porque ya veremos por qué Pero seguramente en el siguiente Bueno, en el siguiente capítulo En el 2, 9, 3 Aparezca esa escena Ya veremos cómo lo hacen Eh... Porque dicho antes Este manga Es bastante oscuro ¿Vale? Eh... No hablo de gore No, no Hablo de cosas que son turbias Muy turbias Eh... Ya comentaré, ¿no? Y lo digo más que nada Porque esta escena No es tan beste Como lo que pasa con los elfos ¿Vale? Me da... Porque no creo que pueda hacer esa escena Lo que hace el prota Con los elfos ¿Vale? Barra elfas ¿No? No sé si van a dejar hacerlo O lo podrán muy cómico Porque técnicamente Es medio cómico en el manga Pero cuando te voy a dejarlo Es como... ¡Coño! ¡Linz! ¿Vale? Sí Eh... Pero bueno, ya veremos Ya veremos qué pasa, ¿no? Así que nada Nos cuentan aquí lo del nivel No, lo cual Sinceramente Ni me acordaba O sea, es tan... Tan... Poco mencionado O repetido Lo de... Que tiene que subir de nivel El prota para evolucionar Que rarísimo Porque Como el prota Tiene tant, 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 tantísimas habilidades Solo se enfocan en las habilidades del prota Y el nivel de habilidad No en su nivel personal La verdad Ni me acordaba que tenía nivel personal Pero claro, es lógico Porque como he dicho antes, ¿no? Cuanto más nivel es el bicho con el que pelea Con la gente Pues... No, vale Por eso Así que nada Eh... Empieza a trabajar con la chica Comen más comida Requieren más habilidades Y... Una vez aquí tenemos Una de las pequeñas escenas Que he dicho antes, ¿vale? La de los... La de los... Eh... Murciélagos Aquí Ya vemos el CGI El CGI no es Overlord Pero sí que digamos Se nota cuando hay CGI Porque Que por desgracia no es un gran CGI La verdad No es un gran CGI ¿Para qué mentir, no? Se puede ver aquí el CGI, ¿no? Como... Sí Pero al menos Vemos también Que si hay alguna escena de pelea También tiene calidad ¿Vale? Pondré eso de clip, ¿vale? La pelea contra el oro Ahí Digamos que el presupuesto lo han puesto ¿No? Así que Veo que puede tener Buena, digamos Contenido Porque claro Esto es una escena cuando hay muchísimos bichos Porque ahora lo hacen con CGI Ok Vale Si es para hacer esto Pues mira No te lo voy a comprar Aunque quede feo, ¿no? Como con los lobos Pero oye Y además se enfoca así, ¿no? Luego viene a meterle una paliza Pero se los carga sin querer, ¿no? Bueno, se carga sin querer Porque tiene veneno Y vean contra el oro Que será el clip, ¿vale? Revientan un oro Se lo comen Consigue habilidades Que serán muy útiles luego Eh... Y empieza básicamente A hacerse pana con todo el mundo Porque da comida, ¿no? Entonces evoluciona ¿No? Eh... A mi punto le gusta Que es un poco más oscuro Porque es demasiado O sea, el poro es medio negro Aquí es muy... Pero bueno, de igual Tampoco puede quejarme Con el color Y también evoluciona su compa Se pone en alias de hostias ¿No? Eh... Y aquí tenemos la cena Con el CGI, ¿no? De los lobos El CGI es feo Pelea contra los lobos ¿No? El lobo que nos raiden Eh... Aguanta Pero al final se los come a todos Y al final el compa Eh... Se hace líder de la aldea Por así decirlo, ¿no? Porque básicamente todo el mundo Dice que lo entrene Vemos a la siguiente waifu Que no es su waifu Es la otra waifu ¿Vale? Eh... Y... Nada Luego de esto Tenemos el ending En el cual Otra vez ponen los personajes Evolucionados Eh... Y su última cena Es ver como la... Bueno, la... Goblin evoluciona La verdad Bueno Como dije antes Mi única queja son El CGI Espero que Sea para lo que tiene que ser ¿No? Que es para hacer Cuando haya muchos personajes En la escena Ahí no me voy a quejar ¿Vale? Porque es para eso El CGI, ¿no? Eh... Lo otro básicamente Es el opening y el ending Porque bueno Te spoilea, digamos Los personajes Lo cual es una putada Pero bueno Entre que Spoilearme los personajes Y los sucesos Pues... Es decir No he spoileado Ni lo que pasa con los elfos ¿No? Aunque salgan Aunque salgan Aunque bueno Más que elfos o nada Pero bueno No pone ni eso No pone las peleas No pone Quienes son los maos Y los buenos En el opening ¿Vale? Eh... No sé Creo que en ningún momento Se ve lo que... Bueno... Sí... No, pero tienes que Tienes que enfocarte mucho En el prota Para ver un pequeño spoiler De su cuerpo No Así que sí Dentro de lo que va Del opening Pues tampoco es tan malo No Y ahora... Y bueno Lo que es el tempo ¿No? El tiempo de esto Tampoco lo habéis notado Acelerado Lo cual me da mucho miedo Porque según el opening Va a llegar a la etapa dorada Y para la gente que leéis el manga ¿No? ¿Sabéis que eso son? Creo que 60 capítulos Es... Si no me equivoco ¿60 capítulos en 12? ¿Sí? Son muchos ¿Eh? Sí Si son 20 No, si son... Si son... Si son... Si son... Si son... La típica moda ahora De mierda esta Pues entonces sí No te sobra, ¿no? Pero en 13 capítulos No se va a llegar Ya veremos Ya veremos... Ya veremos A ver, eh... Dec... Lo de que... ¡No! No voy a decir eso Porque es spoiler Eh... Pero sí Voy a hacer la review Eh... Dale Dale